Gracias, Coatzacoalcos. Muchas gracias, papás, por el amor y cariño en cada una de nuestras actividades. Dear families and angels, have a great Christmas. Take time to celebrate your desires, values and affection with your loved ones. We'll see you all the rest. Papá San Ángel, gracias por confiar en nosotros. Y por formar parte de esta institución. Comunidad San Ángel de Coatzacoalcos, muchísimas gracias por el apoyo durante todo este ciclo escolar. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que este tiempo sea de reflexión y que la unión, el amor, la salud, nunca falten sus hogares. Muchas gracias a todos. ¡Feliz Navidad!